Por WhatsApp fue como se enteraron los diputados y senadores de la cancelación de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos BMX y de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, quienes explicarían lo sucedido con el combate al llamado huachicoleo. Fue minutos antes de las 9 de la mañana horas cuando los legisladores se fueron dando cuenta que no asistirán los funcionarios, inclusive fueron algunos de ellos los que avisaron al titular de la Profeco, Ricardo Sefield Padilla, que se había cancelado el encuentro, a pesar de que ya se encontraba en el lugar. Cancelación de comparecencias, un insulto a México, pan José Ricardo Gallardo Cardona, diputado del PRD, expresó que el tema del combate al robo de combustible se ha convertido en una grilla política, porque hay cosas que no se están diciendo y que se están ocultando. Gallardo Cardona informó que en San Luis Potosí se está registrado desabasto de alimentos por la falta de combustible, de ahí la falta de capacidad de los funcionarios de informar y comunicar que es lo que suceden. Algunos legisladores criticaron que se haya información por WhatsApp que se cancelaba el encuentro que había sido pactado desde la semana pasada y que en primera instancia se efectuaría el lunes y que se movió al martes por cuestiones de agenda de los funcionarios. La senadora Verónica Camino Fariate expuso que es extraño que se haya cancelado el encuentro, pero era el momento que se informara a los ciudadanos de la calle y a los que estamos representados se despejarán las dudas sobre el abasto de combustible. ¡Suscríbete al canal!